Amigo Me conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la miras a matarán tan 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 Tú ya no estaríamos vivos papi na 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 Cuando estamos acompañados solo bla 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 Pero si estamos solitos mucho mua 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 Si la miras a matarán tan 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 Tú ya no estaríamos vivos papi na 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 Cuando estamos acompañados solo bla 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 Pero si estamos solitos mucho mua 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 Tini 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 mua Dale miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos Amigo Porfa miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo Dime a Clara el agua Baby fluyo aunque mañana te vaya Yo no se que me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo se que en el fondo a ti te gusta Dale confiesa Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo se que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos Amigo Porfa miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo ¿Qué importa? Si la vida es una sola que importa Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Si la vida es una sola que importa Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Porfa Ni me tiene 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 La nena de Argentina Le le leiré Le le leiré Mua